Ante la negación de amparo por parte del juez quinto del distrito solicitada por Hugo González Reyes, hoy mismo se ha presentado una queja por la resolución del juez quien determina el rechazo basado en que no se habría atendido al principio de definitividad. Hugo González Reyes, político y luchador social, explicó que ante la negativa del juez es que se presentó esta queja a fin de seguir pidiendo la protección de la ley federal por los actos de depredación que ya se han cometido en el terreno adyacente a Playa Delfines para la construcción de un nuevo hotel. Sobre las acciones que habría emprendido el regidor Antonio Mekler Aguilera responde más a una simulación y a un acto de promoción política, por lo que lo calificó de lenguaraz y farsante. ¿Por qué hasta ahora salen a hablar del tema cuando somos los ciudadanos quienes hemos pedido el amparo y las denuncias ante las instancias correspondientes? Se están colgando mediáticamente, advirtió. Por otro lado, anunció que con base en el artículo 34 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, en los próximos días estarán exigiendo al presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada, realizar una consulta popular para determinar si es de autorizarse o no la realización de la obra. ¡Gracias! Gracias por ver el video.